Hola, hola mis niños. Gracias por estar aquí nuevamente para este nuevo cuento que se llama Eres mi mamá. El autor es P.D. Eastman y la editorial es Random House. ¿Listos? Vamos a comenzar. La mamá pajarito empollaba un huevito. El huevito saltó. Debo buscar comida para mi bebé pajarito. Y muy alto voló. Dentro del nido el huevito saltó. Saltó y saltó y saltó hasta que un bebé pajarito salió. ¿Dónde está mi mamá? Dijo él. No la veía por ninguna parte. Iré a ver dónde está. Fuera del nido salió. Y bajó. Y hasta abajo llegó. El bebé pajarito no podía volar. Pero sí podía caminar. Ahora iré a buscar a mi mamá. Dijo él. ¿Eres mi mamá? Preguntó el pajarito a un gatito. El gatito miraba y miraba, pero no le dijo nada. ¿Eres mi mamá? ¿Eres mi mamá? Preguntó el pajarito a un perro. No soy tu mamá. Soy un perro. ¿Eres mi mamá? Preguntó el pajarito a una vaca. No puedo ser tu mamá. Dijo la vaca. Soy una vaca. El pajarito pensó un poquito. El gatito y la gallina no eran su mamá. El perro y la vaca no eran su mamá. Tengo una mamá. Dijo el pajarito. Sé que la tengo y la encontraré. Lo haré. Lo haré. En eso el pajarito vio una cosa grande. ¡Tú eres mi mamá! Dijo él. ¡Pronk! Dijo la cosa grande. ¡Oh, no! Dijo el pajarito. ¡No eres mi mamá! ¡Eres un feo pronk! El pronk levantó al pajarito arriba. ¡Arriba! ¡Muy arriba! Y entonces pasó una cosa. El pronk puso al pajarito otra vez en el nido. ¡El pajarito estaba en casa! En eso regresó la mamá pajarito. ¡Sé quién eres tú! Dijo el pajarito. ¡No eres un gatito, ni una gallina, ni un perro! ¡No eres una vaca, ni un pronk! ¡Eres un pajarito y eres mi mamá! ¿Qué tal este tierno cuento, mis niños? ¡Qué bueno que el pajarito encontró a su mamá, ¿verdad? Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y los espero en el próximo cuento. ¡Hasta pronto!